hola Géminis bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de octubre de 2024 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos el rumbo de la conexión pero antes gracias por estar aquí por tu like tus comentarios recuerda esta es una lectura generalizada para Géminis solar ascendente Venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser despejó y si tú quieres una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web para seidastarot.com pues Géminis vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje ya lo ha querido hacer pero vamos con más y aquí lo tenemos tus cartas quieren hablar ahí fíjate que estoy sintiendo miedo miedo por parte de uno de los dos o por parte de ambos pero hay una energía de miedo que se está apoderando de vosotros de muchos momentos especialmente fíjate que siento que esa persona a veces se puede mostrar un poco hermética o tener la sensación de que no acabas de conocer nunca esa persona no porque no no termina de abrirse emocionalmente a ti puede ser que algunos de vosotros no sepáis exactamente lo que esa persona está ni siquiera sintiendo y cierta energía ahora de o sea que se necesita más amor en el vínculo más amor sin miedo y dejando el orgullo dejando cualquier cosa que no sea conectar con el amor que verdaderamente llevamos dentro todavía no hay nada escrito en piedra esto significa que cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede suceder de un momento a otro así que no no vamos a dar nada por sentado tampoco vamos a dar nada por perdido es una carta que nos habla de una serie de cambios que están ya sucediendo y que van a seguir sucediendo pero qué todavía cualquier cosa puede estar ocurriendo entre vosotros dos aunque incluso pareciera como un amor imposible vamos a chequear la energía de la conexión en este momento también veremos un poco del pasado reciente puede que estés conectando con el signo leo y con escorpio rey de copas signos de agua cáncer escorpio pistis rey de copas rueda de la fortuna y ermitaño en la base está apareciendo un 5 de copas este 5 de copas para mí tiene que ver con él con esa sensación de tener pesimismo muchas veces en la conexión de la incapacidad de poder vivir la relación como uno quiere por porque está completamente dominado por el miedo cuando lo que impera es el amor porque está aquí este rey de copas nos habla de que hay mucho amor entre vosotros dos pero seguramente no lo estáis compartiendo de la manera en la que ambos desearíais hacerlo aquí está la rueda de la fortuna junto con también el ermitaño que son cartas muy espirituales cartas incluso que marcan un fuerte destino entre tú y esta persona y por supuesto también los cambios los cambios que ya estáis viviendo situaciones cármicas cierres de ciclo inicios de inicios de nuevos nuevas etapas pero o sea hay como una fíjate lo que estoy sintiendo ahora no energéticamente se siente una explosión en el vínculo que lo que va a hacer es que pueda o sea podéis abrir el alma al uno al otro y podéis conectar con con quien verdaderamente sois mostraros tal y como sois y que podéis vivir el amor sin bloqueos y sin miedos sin sin vergüenza sin timidez voy a chequear tu energía géminis con respecto a la de tu persona especial marcado también el signo de virgo 3 de bastos 2 de oros tú estás ahora como en un momento de nueva expansión centrándote mucho en tu crecimiento yo siento que muchos géminis lo habéis pasado realmente mal realmente mal porque está aquí el 10 de espadas y el 3 de espadas lo cual en muchas situaciones que te han causado muchísimo dolor y ya no quieres volver a pasar por esas situaciones ya no quieres volver a pasar por eso así que te veo centrándote como en ti en expandirte en en alcanzar nuevas metas nuevos horizontes hay algo muy bonito que que sientes por esa persona y que tú has sentido que tal vez es una conexión de almas pero el bloqueo que has sentido constantemente de esa persona es lo que a ti te ha no solo desbalanceado sino también te ha hecho mucho daño porque porque ha sido una persona que has vivido cierto apego carta del diablo cierto apego emocional hacia esa persona al sentir su bloqueo eso te generaba todavía más preocupación más ansiedad más dolor pero porque estaba sintiendo algo demasiado fuerte demasiado intenso vamos ahora con los pensamientos de esa persona que piensa como te percibe a ti como percibe la conexión reina de copas nueve de oros suma sacerdotisa 10 de bastos en la base aparece un as de copas y es que amor no falta en este vínculo lo que menos falta es amor en este vínculo y me gusta las de copas especialmente no solo porque me habla de una persona que está enamorada sino de cambios a mejor cambios en positivo una persona que tiene esa intención de generar cambios y una mayor apertura hacia el amor porque en realidad puedes puede que no se haya atrevido a decirte lo importante que eres todo lo que siente por ti reina de copas representa a la persona que amas a la persona que quieres te está viendo ahora con una actitud un poco distante como si en realidad como hemos visto en tus energías te estás centrando en ti estás poniendo energía en tus cosas en tus proyectos estás ahora con una energía muy independiente entonces puede ser que haya percibido como algún ligero cambio por tu parte pero es verdad que sabe de tu amor o sea de tus sentimientos bien sea porque tú se lo has dicho eres una persona muy muy transparente en ese sentido puede ser que tú hayas dicho directamente lo que sientes y si no lo has hecho desde luego es una persona que lo intuye porque energéticamente se siente es verdad que todavía guarda muchas cosas por eso está aquí la suma sacerdotisa es una persona que todavía guarda muchas cosas que tal vez ha tenido miedo a dar un pasito hacia adelante abrir su corazón o abrir su alma a ti eso le genera mucha tensión le genera le genera incluso muchísimo miedo puede ser que sea una persona muy tímida incluso aunque aún no mostrando esa timidez a ti en realidad dentro en su corazón igual a la hora de hablar de amor es una persona tímida y le da miedo sobre todo que las cosas no salgan bien pero es verdad que le genera mucha tensión ese momento de tal vez ponerse delante de ti y abrir su corazón decirte todo lo que está pensando todo lo que está sintiendo puede que sea un momento que le genere bastante nervios y bastante tensión vamos con su corazón paje de pentáculos templanza 7 de copas y 10 de copas en la base está apareciendo una reina de oros de entrada para mí es alguien que tiene una clara intención de abrirse de abrirse a ti o de traer algún tipo de propuesta fíjate paje de oros aquí lo tienes y se entrelaza con la reina de copas así que su corazón anhela abrirse más a ti y entregarte algún tipo de propuesta esto es lo que carta de la templanza le ha mantenido en espera no la carta de la templanza ojo es una carta de intervención divina entonces es cierto que tal vez no sentía que era el momento había muchas cosas especialmente esos miedos en los que tiene que trabajar ser capaz de que no le superen todas esas tensiones cuando piensa en el momento y simplemente permitirse ser y mostrarse también mostrar su parte más cariñosa de su parte más vulnerable su parte más amorosa en definitiva pero es alguien que le están preparando o sea el universo está preparando el alma y el corazón de esta persona por eso todo se da a su debido tiempo todo se da a su debido momento pero que tiene esa intención de generar un cambio vamos totalmente tiene muchísimas más ilusiones contigo de las que probablemente tú sientes incluso pese a ser una persona que pueda tener varias opciones o sea una persona muy atractiva sabe que lo que tiene contigo es diferente es una conexión muy muy especial sabe que sin palabras os transmitidos decís muchísimas cosas pero evidentemente hay que ser capaz de romper los miedos de vencer los miedos poner algunas cosas en palabras para qué se pueda avanzar no porque si no nunca sabríamos exactamente lo que está sintiendo y pensando el otro aunque tengamos nuestra certeza en el corazón por las energías no pero se necesita de cierta concreción para poder dar pasos aquí en el plano material 10 de copas siente y siente y siente mucho y precisamente por eso siente todos esos nervios toda esa tensión que muchas veces le consumen por todo lo que siente por ti sale intimidas literalmente tienes un gran magnetismo un gran poder sobre esta persona o sea tienes una gran influencia y le cuesta muchísimo ponerse delante de ti mantenerte la mirada puede ser que no consiga mantenerte la mirada verdaderamente veo una persona que le cuesta muchísimo dar esos pasos pero no veo que no es que no sienta no sino que lo que que lo que le pasa es que vamos que tiene muchísimo miedo vamos con las acciones vamos a ver si vencer a esos miedos o no 6 de bastos paje de espadas 3 de me encanta 3 de copas y rueda de la fortuna totalmente en la base está apareciendo el 5 de bastos que nos dice que va a tener durante estos días especialmente como unos seis días más a partir de tu llegada a este vídeo no ten en cuenta que el mes de octubre ya ha comenzado estamos a día 10 así que unos seis días más a los que esta persona va a estar dando muchas vueltas muchas vueltas y está pensando y está evaluando no viendo cuando es el momento ideal es alguien que está súper pendiente ti pero muchísimo está tratando de como valentía fuerza para poder abrirse a ti porque en realidad su corazón lo está pidiendo y de hecho fíjate 3 de copas la mejor carta que podía aparecer porque tiene que ver con las confesiones de amor tiene que ver con alguien que va a abrir su corazón y de hecho estando la rueda de la fortuna no tengo ninguna duda fíjate las energías del vínculo ya aparecía la rueda de la fortuna junto con el ermitaño y es que esa rueda de la fortuna es necesaria porque hay una intervención por parte del universo hay una intervención energética que lo que va a hacer es que todo estalle que todo explote y que de esa manera se tenga la fuerza para poder tener esa conversación para poder confesar el amor para hablar claro de sentimientos y que se puedan experimentar tal y como los estáis viviendo y sintiendo entonces le va a costar un poquito porque siento que ya lleva un tiempo y te digo que desde que inicié al mes de octubre dándole muchísimas vueltas ten en cuenta que hemos pasado por una etapa de eclipses muy potentes y es que estamos en ese momento donde todo sale a la luz y todo sale a la luz y no va a ser menos estas confesiones los sentimientos todo 6 de bastos fíjate de nuevo porque es la primera carta que aparece aquí y el 6 de bastos nos habla de éxito nos habla de éxito nos habla de victoria nos habla de alguien que hace frente a esos miedos pese a la a a la desconfianza y inseguridad en sí mismo que tiene pero lo hará de hecho el juicio es que es el momento el momento de conectar con con la verdad de conectar con el alma y de hablar claro ya se acabaron los bloqueos o sea fíjate se acabaron los bloqueos la carta del sol rompe con todo eso rompe con los bloqueos rompe con el miedo el sol es la absoluta confirmación y de nuevo vuelve a hacer apariciones 6 de bastos que te he dicho éxito victoria éxito las dos cartas poderosas que están indicando un sí que están indicando ese no sólo ese avance sino la apertura emocional hacia ti que traerá mucho inevitablemente traerá muchísimo más romanticismo muchísimo más amor fíjate que en la base está quedando la carta de la estrella definitivamente todo se ilumina vuestros caminos se iluminan 10 de copas dar rienda suelta al amor el 10 de copas es el máximo en las copas así que vais a poder dar rienda suelta al amor de una vez y por todas parecía este amor estar como encarcelado o algo así vamos a irnos un poco más allá en el tiempo con la enorme así que te digo que esto antes de finalizar el mes de octubre para muchos de vosotros se va a estar dando mira estas dos cartas que han querido saltar y son súper especiales esta es una carta muy similar a la rueda de la fortuna y vuelve a manifestarse vuelve a aparecer porque la magia y los cambios a mejor y sobre todo esa sensación de que todo explotan o de que todo estalla y de que se sale a la luz toda la verdad os alineáis con vuestro destino definitivamente os alineáis con vuestro destino y eso es lo que os va a permitir crecer y crecer como relación o crecer como pareja esta energía esta energía masculina nos habla de de movimientos en movimientos directos entonces estas acciones después de este de esta confesión podríamos decir va a haber acciones muy directas por parte de esta persona es como que ya estoy cogiendo confianza y entonces ya llevo más las riendas me da menos miedo expresarme a hacer cosas tener detalles eso es justo vamos a finalizar ahora con los ángeles del romance os merecéis el amor ambos os merecéis el amor así que es el momento de sentiros amados y dejar de una vez y por todas los miedos tenéis un ejército de ángeles que están custodiando esta conexión y este momento y se activa esta maravillosa energía desenfadada del flirteo del coqueteo del juego de estar últimamente muy juntos así que géminis se acerca un muy buen momento para ti acuérdate no hay nada escrito en piedra vamos a poner energía y fuerza positiva pero el universo desde luego está haciendo su trabajo y conspirando a vuestro favor muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor parací y activa y activa la campanita para no perderte nada y activa la campanita para no perderte nada y activa la campanita para no perderte todo por